Mototaxistas del Sindicato Libertad del sector Jocotlán se manifestaron frente al Palacio Municipal para exigir a las autoridades la habilitación de las vialidades y trámite de placas para sus unidades. De acuerdo con los choferes, no se les ha entregado las anuencias que necesitan para realizar el emplacamiento de los mototaxis en la Secretaría de Vialidad y Transporte, Sevitra. Dijeron que en ningún momento la encargada del despacho, Diana Luz Vázquez Ruiz o alguno de los regidores intentó acercarse a dialogar con ellos acerca del burocratismo que impera en este lugar. Los manifestantes quemaron en los pasillos del Palacio Municipal una mesa y una silla y advirtieron que de no ser atendidos podrían quemar algunos otros inmuebles. Sin embargo, alrededor de la una de la tarde, los manifestantes se retiraron del lugar sin dar a conocer si hubo algún acuerdo con la autoridad. Con imágenes de José Antonio Reyes, informo para MBM Televisión, Alexia Espinosa. ¡Gracias!